Era una operación sencilla, rápida. Una operación con una opulatoria. Nunca nos imaginamos que iba a suceder esto. Él se cortó el dedo con un bombillo. Lo trasladaron a un traumatólogo para que le viera si era de operación, si se le había cortado el tendón o no. Cuando lo vio el traumatólogo, el traumatólogo me dijo sí, que era de operación. Lo que menos imaginó esta joven madre venezolana es que el accidente casero que sufrió su hijo Emanuel de dos años, típico de cualquier niño de su edad, iba a tener un trágico desenlace. Lo trasladaron al hospital San Borja de Aras, acá en Chile. La operación duró como media hora. Cuando sale el traumatólogo y nos dice que la operación fue un éxito, pasaron las horas y nada, que no dan respuesta de mi hijo. Si todo fue un éxito, porque mi hijo no lo pasaba a recuperación. Pasaban las horas, no nos daban información. Sale el anestesiólogo y nos dice que el niño no despierta, que él no sabe por qué. Con la misma información me mantuvieron hasta el 4 de enero, que me dicen, con todos los gestámenes que le hemos hecho, desde el 23 de diciembre tu hijo presenta muerte cerebral. El día 5 él falleció, hasta ahora yo no sé por qué murió mi hijo. Yo llevé a mi hijo sano y me lo entregaron muerto de ese hospital. Un devastador golpe del destino que esta joven familia intenta procesar. Pero el dolor se hace cada vez más insoportable. Tengo que estar un bien para el niño y todo terminé en esta tragedia, que hasta ahora parece una pesadilla. Hasta ahora no ha sido el que me conoce conmigo. No lo puedo superar. Estuve con él hasta el final. Estuve ahí hablándole, pidiéndole que se parara de ahí. Que me diera que era una mentira, porque todo pasó por un dedo. Que yo solo quería lo mejor para él. Creo que hice lo correcto, que era llevarlo a un médico, pero no sé si también hice lo correcto de llevarlo a ellos, o sea, a ese hospital. ¿Y qué tienes, Chris? ¿Sentimiento de culpa? Tanto el papá como yo nos sentimos culpables, porque lo fuésemos dejado con su dedo así, porque con el yeso que tenía, él saltaba, jugaba, hacía todo normal. Y en medio de la impotencia que les causa esta insólita tragedia que les ha tocado vivir, apuntan el dedo acusador contra el hospital. Hasta el final, estuve con él, hasta el final. Con toda la fe para que él se levantara y que un día yo esperara una llamada del médico, que ya mira, tu hijo se levantó, ya abrió los ojos, pero no, me engañaron todo ese tiempo. ¿Eh? ¿Me fuiste con papá? Tía. Muelita. ¿Qué te ama? Y mientras buscan esclarecer lo sucedido, el hospital San Borja Arriaran lamentó a través de un comunicado la terrible pérdida y añadió que en estos momentos nuestro establecimiento está en etapa avanzada del análisis de las posibles causas de la muerte del paciente. Durante la hospitalización del paciente se mantuvo informados a los padres del niño. Nuestra institución les ofreció apoyo y contención psicológica y se les entregaron todas las facilidades para poder acompañarlo. Es de suma importancia esclarecer lo que provocó este triste desenlace. Cris, ¿qué es lo que te gustaría conseguir ahora? Justicia y que las autoridades chilenas hagan todo lo posible para que este caso aclarezca y que pague quien tenga que pagar. Y ojalá, ojalá que así sea porque la víctima de esta tragedia es un niño que apenas comenzaba a vivir y mírenlo, sus padres no tienen paz ni consuelo y aunque obviamente delimitar responsabilidades en este trágico incidente no les va a devolver a Emanuel, al menos habrán sentido que se hizo justicia, Michelle. Así es, Borja. Nada podrá mitigar el dolor de estos padres pero merecen una respuesta ante semejante tragedia. Muchísimas gracias. A ti.